Este verano alegre dos mil dieciséis es sencillamente a otro nivel. El alcalde Álvaro Berger te invita a disfrutar del mega evento internacional del verano dos mil dieciséis. Gran fiesta de las rosas desde el 5 al 14 de febrero en calle Techada Santa Rosa. Eventos absolutamente gratis invitados. Sol y lluvia, un reencuentro con la historia de nuestro país. Por las calles del mundo yo veo, adiós carnaval. Cuando yo paso, saco a la loca, suena mi bajo, baila la rucha. Desde Argentina, Nene Malo. Gran noche estelar con un amigo de todos. Américo Yo soy Américo Canta, no vuelvo, amor vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Para recordar y aplaudir el Grupo Nacional Iyapu. Vengan todos a la fiesta que ya comenzamos, agarran a su pareja, no lo piensen. Vengan todos a la fiesta que ya comenzamos, agarran a su pareja, no lo piensen. La música ranchera también tiene su espacio con Los Reales del Valle. Vamos todos a movernos como el alacrán y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado. Como se mueven alacrán, para atrás y pa' delante si no te has cansado. Como se mueven alacrán y date una vuelta entera bailando de lado. Como se mueven alacrán, para atrás y pa' delante si no te has cansado. Como se mueven alacrán... ¿Qué le pasó, guruguru? ¿Cogió hoja? ¿Venía hacia acá? Sí. ¿Y se me quedó en cuna huea? Todo el humor con el profesor Rosa y guruguru. ¿En qué venía, guruguru? ¡En Giquiquieca! ¡Ah, se le reventó una rueda! ¡Sí, cogió hoja! ¡Ah, ya! ¡Una rueda! ¡Y casi, 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 se me quedó en cangargo huea! Bueno, ahí, ahí ya quedaba de guruguru porque se le da vuelta la bicicleta. ¡Y me caí, cogió hoja! ¡Por supuesto! ¡Y ahora qué, 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 qué diga la verdad! ¡Sí, dígame la verdad! ¡Ahora, en este único cogió hoja, me huele un coco! Desde Colombia, todo el ritmo y sabor de la verdadera cumbia, juntos a... La Sonora Dinamita Para seguir bailando y disfrutando... Noche de Brujas Noche de Brujas Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte quién es parte importante de mi vida Y eres tú mi consentida Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto El mundo cristiano Y todos compartiremos y disfrutaremos con... La banda Rescafe De Argentina La tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció La historia y vida de un gran artista internacional Desde Italia Nicolás Vipari Queridos amigos de Chile Este 14 de febrero Estaré celebrando El Día de los Enamorados En Puerto Vargas En un concierto Pleno de romance Y nostalgias Un gran saludo para todos Y mi agradecimiento A la municipalidad Por esta invitación Los espero todos En Puerto Vargas Hasta pronto Chao Nicolás Vipari Fiesta de las Rosas 2016 Desde el 5 al 14 de febrero En calle Techava Santa Rosa de Puerto Vargas Invita Álvaro Berger Alcalde de Puerto Vargas E ilustre municipalidad Con visión De futuro